Un intento de estabilizar a los gobiernos, así califican los expertos, la financiación por parte de Estados Unidos a los grupos opositores en los países del ALBA. Esta opinión surge después de que se diera a conocer la existencia de un flujo de dinero desde la organización estadounidense USAID hacia sectores antigubernamentales en Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Una investigación realizada en Ecuador estudió la actividad de los proyectos Ciudadanía Activa y Fortalecimiento de la Democracia que recibieron financiación de Estados Unidos por 4.300.000 dólares. Entre las actividades previstas figura el aumento de las capacidades de incidencia a través de talleres, foros, estrategias de presión y vigilancia. La propia USAID confirmó su disposición para financiar a los grupos opositores en algunos países de la Alianza Bolivariana. El consultor e investigador Adrián Salvucci considera que Estados Unidos busca aplicar en América Latina las estrategias de las revoluciones árabes. Creo que es un indicio bastante alarmante de que lo que hemos visto en Medio Oriente con esa mal llamada primavera árabe quizás estén preparando de Estados Unidos y de sus aliados importar algo parecido a Latinoamérica y es entendible que lo quieran hacer a través de, empezando por Ecuador, Venezuela y Bolivia que son los países más reacios a alinearse con Estados Unidos. Es una nueva forma de guerra que hace Estados Unidos donde financia a grupos opositores, supuestamente opositores dentro de un país, llegando al extremo de armar y financiar y entrenar grupos opositores como hemos visto en Siria y en Libia y es un mal indicio de que lo estén haciendo en Ecuador aunque más no sea financiando a supuestos periodistas para que se opongan al gobierno y creo que hay que seguirlo muy de cerca pues es un mal indicio para toda Latinoamérica.